Un G4L con Wendy, Nahe, Skyler, oye, el beso, la broma, el sapi, esa gente se quedaron en el aire. El hombre me quiere, el martes me odia, mi escola es sotera, el juez es mi novia, el viernes se fue a pillar, el sábado no la vi, el domingo me buscó, dice que muere por mí, pero que tú te piensas que soy yo, que tú te piensas que soy yo. Córgeme juguete a mí, tú lo que yo es, que tú te piensas que soy yo, que tú te piensas que soy yo, córgeme juguete a mí, tú lo que yo es, que yo te quisiera meterme en tu canal y poderte comprender, pero es que yo no te entiendo, es que tú tienes tu forma, yo tengo la mía, y por eso mía no puedo meter más en tú, un día así, otro no así, no puedo estar, lo siento, y cuando más te quiero querer, tú me pides un tiempo, pero que tú te piensas que soy yo, que tú te piensas que soy yo, córgeme juguete a mí, tú lo que yo es, que tú te piensas que soy yo, córgeme juguete a mí, tú lo que yo es, que tú te quieres, el martes me odia, mi escola es sotera, el juez es mi novia, el viernes se fue a pillar, el sábado no la vi, y el domingo me buscó, dice que no hay que dormir, ahora mira, te juro por la purita, que lo que me hiciste tú, no me lo hizo nadie, el viernes me dejaste en pausa, el viernes me dejaste en el aire, ¿qué? ¿qué? ¿qué dicen ellos? que vamos a mátame, para almacen en la Coca-Cola, voy a punto de la pistola, ya que pa' chichar el fuego, no te encuentro ahora, tú te piensas que soy yo, que tú, te piensas que soy yo, córgeme juguete a mí, tú lo que yo es, que tú te piensas que soy yo, que tú, te piensas que soy yo, córgeme juguete a mí, tú lo que yo es, que tú, 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 que no amuña ni lo me sobre, Que aunque tú me veas solo, no ando solo, yo ando con la carilla de rojo. Te piensas que soy yo, que tú, te piensas que soy yo. Córme juguete a mí, tú lo que yo veo es un gesto. Te piensas que soy yo, que tú, te piensas que soy yo. Córme juguete a mí, tú lo que yo veo es un gesto. El rey salvi pa' que sepa, niña. Ese es de estudio, una promo de estudio. Oye, beso, dile tú, tú, tú. Oye, Uwe, dile tú, tú, tú. Oye, masa, dile tú, 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 tú. A la casa, peleamos sin luz. Oye, Uwe, dile tú, tú, tú. Fuego.